Y por otro lado, en cambio hay gente que en cambio no está preparada y que son jóvenes y que solo por ser jóvenes y para cumplir la cuota de gente joven menor de 30 años los meten a la papeleta. Entonces, yo digo, nadie joven quiere votar por un igual que lo ve que no está preparado. Resita con mis yuntas, con mis panitas, es ver mi gente y sus casitas y tanta mujer bonita, los esteros. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es María Gracia Jaramillo, más conocida como Jara Política. Él es Teo y el día de hoy en Sin Paro tengo a dos estudiantes de la UES. Él es Jeremy Uska, estudiante de Economía, coordinador del club Adam Smith de la UES y subcoordinador del Club de Desarrollo Político. También es activista más que nada en la red social de Twitter en Política. Acá tenemos a Ángel Araundi, él es estudiante de Derecho. También es miembro de la directiva del Club de Desarrollo Político de la UES y es TikToker de Política. Entonces, sin paro, ahora los jóvenes estamos hartos de los mismos políticos de siempre. Y sin paro también queremos caras nuevas. Les voy a dar una pequeña introducción, vaya teo. Les voy a dar una pequeña introducción de algo que dijo la ONU. La mitad del mundo son jóvenes menores de 30 años. Y de estos, tan solo el 3% legisla. Y de ese 3%, el 1% son mujeres. Entonces, ustedes, para empezar esta conversación, ¿a qué creen que se debe este factor? O sea, si me preguntan a mí directamente, yo pienso, o sea, si tú me pones a mí en una papeleta, gente joven y gente que tiene menos experiencia, yo preferiría votar por gente con experiencia. Ahora, además de eso existe el factor de por qué los jóvenes no quieren participar de la política. Y bueno, yo creo que hay dos cosas. Y una es que la gente que sí está preparada de verdad para el tema, creo que es un poco responsable y dice, ¿sabes qué? Me aguanto de quererme lanzar o no confiar en la política, etc. Y por otro lado, en cambio hay gente que en cambio no está preparada y que son jóvenes y que solo por ser jóvenes y para cumplir la cuota de gente joven menor de 30 años los meten a la papeleta. Entonces, yo digo, nadie joven quiere votar por un igual que lo ve que no está preparado. Entonces, si quieres votar por gente joven, preparada, no entra. Y si hay gente que no es preparada, no la piensan votar. Así que al final, de nada sirve la cuota. Como que no hay realmente ese interés de los jóvenes que tal vez en cierto caso sí pueden estar preparados, pero no hay ese cierto interés en involucrarse en temas políticos. ¿Y tu punto de vista? Bien, si bien es cierto, yo creo que el mayor factor que lleva a que los jóvenes no participen dentro de la política es la conformidad. Ya, tenemos un relapso de edad de 16 a 18, 19 años calculado, en el que las personas, normalmente, estoy diciendo muy general, hay casos específicos como en toda cosa, no tienen muchas responsabilidades. Y como tal, están en una burbuja. Todos lo tuvimos en algún momento. En la que estamos tan cómodos, sin tanta responsabilidad y gente diciendo, bueno, mis padres me están prohibiendo esto, me están prohibiendo lo otro. Entonces, como mucho, no tengo tanto de qué preocuparme. Entonces, si no tengo tanto de qué preocuparme, la política puede hacerme los ojos cerrados y se acabó. Pero la verdad creo que debería cambiar, porque mientras antes estemos preparados para los cambios que se vienen con la vida adulta, seremos más capaces de poderlos afrontar. Claro, esto es un tema sumamente importante. ¿Por qué? Porque también, porque estamos muy acostumbrados a vivir en este privilegio, es que tenemos este que me importismo de la política. Y a la hora de votar, no solamente porque la política también es el hecho de votar, de dar un voto consciente, más que nada. La gente muchas veces dice, ay, a mí no me importa la política, porque ya, son los mismos de siempre. Pero también hay muchas, pocas personas que de verdad dicen, voy a analizar la papeleta o no me voy a dejar guiar por este sentimiento, este discurso sentimentalista que dan muchas personas que nos quieren gobernar. ¿Para qué? Para apelar a las emociones. Y cuando apelas a las emociones es cuando más enganchan a esto que es algo de manipulación. Hay una frase que se me quedó en mente que dice, una de las mejores cosas que puedes enseñarles a tus hijos es ser observadores antes que ser emocionales. Entonces, ¿ustedes creen que nuestra generación actualmente, por las redes sociales y todo lo que vivimos, es una generación manipulable? O sea, yo considero que sí, pero no solo nuestra generación, sino en general. O sea, la historia de la humanidad está llena de gente que es manipulada. O sea, hay gente que tiene la facilidad, pero, y quisieras acotar un poco con la respuesta que vio Ángel hace un rato, hablaba de la gente que es cómoda, etc. Yo no creo que todo el mundo sea cómodo. Creo que en realidad gran parte de ese país no tiene las comodidades. O sea, primero que la gran mayoría de este país no cuenta con las comodidades, jóvenes, gente mayor, etc. Y justamente por eso tampoco tienen, digamos, que la capacidad de disculparse correctamente en las políticas. Es decir, quizá quienes tenemos la comodidad, por así decirlo, de poder darnos el lujo de querer interesar a nuestras políticas, no lo estamos haciendo porque, como tú dices, estamos en la comodidad. Pero luego hay un grupo de gente que no tiene esas comodidades y que tampoco puede acceder a la vida política. ¿Por qué? Porque están ocupados en tratar de alcanzar el fin de mes, en tratar de, no sé, superarse en la vida, tratar de salir adelante y no lo pueden hacer justamente por las limitaciones económicas. Y ahí es un poco un tema de responsabilidad compartida entre los que sí podemos hacerlo. Tratar de hacerlo justamente para probar una mejor, digamos, que vida y una mejor calidad de vida a quienes su vida no lo pueden hacer. Y de ahí, respecto a la manipulación, esas personas, lógicamente, al tener que estar todo el día más metidos en su trabajo, etc., no pueden darse el uso de cari, investigar y leer todos los planes de gobierno. Y es lo que pasó, por ejemplo, en el 2021, con la campaña de Herba. Había gente que decía, yo voto por Herba y así, tal cual, porque mi hijo me lo recomendó. ¿Por qué? Porque no he tenido tiempo de haber un plan de gobierno, y me dijo, bueno, a mi joven, etc. Entonces, te das cuenta que a veces un poco también de, necesitamos lograr canalizar y que la información llegue a la gente, sea por medio de medios, sea comunicación, pero que los medios de comunicación cumplan el rol de informar a la ciudadanía respecto verdaderamente a lo que van a hacer los planes de gobierno y sobre cómo inminuirse correctamente en la vida política, por sus limitaciones y etc. Con acuerdo, sí hay mucha falta de oportunidad actualmente en el país, eso ya creo que todos lo sabemos, es algo lamentable, porque yo creo que sí hay muchos jóvenes, y he escuchado muchos jóvenes que son muy capaces. El día de ayer tuve la oportunidad de conversar con una chica que me decía, me quiero ir del país a competir por mi universidad, pero no tengo los recursos. Y es una chica que ya creo que por su segunda carrera tiene un promedio altísimo y lamentablemente por esta falta de recursos que no existe dentro de su estatus, lamentablemente en el que vive, no puede llegar a hacer eso, no puede llegar a representar a su universidad. Y yo creo que también, sí, es la falta de oportunidades, más que nada. Porque de que tenemos jóvenes muy inteligentes, muy pilas, muy capaces y más que nada honestos, eso también con la honestidad. Hay muchos partidos que no dejan competir a gente que realmente tiene los valores necesarios para llegar al poder. Porque no solamente llegar al poder es ser una persona inteligente. Llegar al poder tienes que ser una persona que tenga los valores suficientes para sentarte ahí y cuando venga y te diga, ¿sabes qué? Te voy a ofrecer esto por tal cosa, decir no. Porque primero están ciertos valores que yo tengo por delante. Y sí hay, pero no nos dejan a estos jóvenes llegar al poder. ¿Tú qué opinas? Es verdad. Bueno, yo comparto con Jeremy el aspecto de que hay una responsabilidad compartida. Yo creo que gran culpa de esto, de este voto mal informado, podría decir de alguna forma, lo tienen los mismos partidos políticos. Lo tiene también el Estado, de cierta forma, por no educar correctamente a sus jóvenes. Y lo tenemos los dos vios jóvenes por este tema de comodidad en los casos que me han tenido ya. Entiendo que también hay ciertos casos en los que es un privilegio el poder acceder a la información y tener el tiempo de estudiarla. En este caso, sí, los partidos políticos normalmente apelan a lo que vaya a llegar más al público. Normalmente, ¿qué es lo que más le llega al público joven, sobre todo? Son las apelaciones, sí, los TikToks, que pueden llegar a causar emociones en el electorado. Si puedes llegar a causar emociones en el electorado, llegas a crear ciertos lazos de aflicción que hacen que en tu mente esté cierto candidato que hizo cierta cosa, que reflejó cierto sentimiento en ti. Por otro lado, los partidos políticos tienen estrategias muy sucias, no les interesan, les voy a decir de frente, no les interesa educar al electorado, simplemente les interesa conseguir el voto. Y de parte de los jóvenes, los que tenemos la oportunidad, por favor, hagámoslo. Si tenemos a la disposición el tiempo y los recursos para poder informarnos de los planes de gobierno, hagámoslo. Si podemos investigar y constatar los datos y las políticas públicas que prefieren plantear ciertos partidos políticos, analicémosla y compartámosla con el de al lado. Porque puede que el de al lado no conozca, no tenga el tiempo, no tenga los recursos. Y esto puede ser de gran ayuda para ellos. Entonces, si hay una responsabilidad compartida, de que podemos ser manipulables o no, depende de muchos factores. Pero al final del día, sí, es algo que engloba mucho a la sociedad como tal. Y si no hay este cambio sistematizado de cómo se hace la política, de cómo se comunica la política, lamentablemente no solo el grupo etario de los jóvenes va a ser fácilmente manipulable, sino que también los adultos. Para prueba, una muestra, ustedes se sienten conformes con los últimos gobiernos. No solamente de los últimos 20 años, sino de toda la historia. Ha habido un solo gobierno en el que tú digas, este gobierno me hizo bien de inicio a fin. No, no lo hay. Y si no lo hay, y solamente los adultos podían votar antes, y ahora que los jóvenes también podemos votar, no hemos tenido un cambio así de radical en el que nosotros podamos sentirnos a gusto con un gobierno, entonces significa que está fallando todo el sistema. Y por tanto, sí, estamos siendo manipulables a cierto punto, pero también tenemos un deber de generar acciones concretas para cambiar eso. Claro, esa palabra que dijiste ahorita me llama mucho la atención, que es deber. Nosotros también tenemos el deber de informarnos, y creo que sí, gran parte de los jóvenes actualmente, no voy a decir la mayoría, porque claramente la mayoría no lo hace, pero sí gran parte tiene acceso a redes sociales. Y creo que eso es un paso, estamos un paso adelante para saber quién realmente puede ser una persona, un perfil que nos pueda gobernar. Como mencionaste, no hay una persona que ha llegado al poder, se ha sentado y ha hecho lo que está bien de inicio a fin. No hay. Y queremos que llegue esa persona. Es como la esperanza de que en algún momento va a llegar esa persona. Claro, pero podríamos decir, más bien, y yo creo que sería un tema de un gobierno que haga las cosas simplemente relativamente decentes, y eso tampoco ha habido. Ahora, yo creo que hay un problema en el Ecuador, más allá de quién gobierne, yo creo que los gobiernos hacen las cosas acorde a lo que la ciudadanía en general, digamos, que le permite hacer. Y si los gobiernos han sido malos, en general, toda la historia del Ecuador es porque la gente en el Ecuador lo permite. Es decir, porque nosotros hemos permitido que gobiernen de esa forma. Si, por ejemplo, invento, mañana se hace... las cuentas del país están mal, financieramente está mal el país. Es culpa justamente de que la ciudadanía es contradictoria. La ciudadanía quiere, por un lado, que bajen los impuestos y que suban los subsidios. Entonces, son cosas de la ciudadanía. Puede gobernar la persona, el mejor administrador de la historia del Ecuador podría llegar al poder. Pero si la ciudadanía no está informada sobre los temas. Y fuerza al gobierno a hacer cosas que no tienen ningún sentido. Igual, por más bueno que seas, no solo es buenas intenciones. Creo que hay un dicho que dice que el camino del infierno está labrado en buenas intenciones. Entonces, creo que el país se está yendo al infierno justamente por gente, a veces bien intencionada, y gran parte de la ciudadanía lo es, pero que no tiene la información ni los recursos necesarios para informarse correctamente respecto a las decisiones que tiene que tener el país. Eso es, es que es lamentable la falta de información. Y más que nada, ¿cómo se cambia esta información? Porque recién tuvimos dos consultas populares, en las que las redes sociales en sí influenciaron bastante. Porque hay que ser claros, bastante. Lamentablemente, no fueron resultados favorables en estas consultas populares y la gente todavía, hasta el día de hoy, no entiende el trasfondo de las preguntas. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que las redes sociales son un aspecto positivo o negativo actualmente para los jóvenes? Bueno, es una herramienta, en realidad. O sea, es decir, es como que yo te diga, no sé, o sea, una pistola es buena o mala, una pistola puede ser bien utilizada por un guardia, servida para proteger, o puede ser mal utilizada, digamos, que por un delincuente para delinquir. Entonces, las redes sociales también son herramientas que al final dependen de las personas que lo utilicen. Tenemos una sociedad que no quiere informarse, una sociedad que está, digamos, que únicamente buscando las cosas que salen en nuestras redes sociales, pues vamos a tener eso como resultado. Entonces, por ejemplo, uno ve el mismo TikTok en otros países, en Japón, etc., o China, y ves otra clase de contenido. Más allá de lo que digan de que sí, que es por esto o aquello, también la ciudadanía creo que influye en la clase de contenido que te sale. No sé, el algoritmo de TikTok te sale, te recomienda, más o menos lo que tú vas viendo, lo que te va interesando. Entonces, yo creo que no es, o sea, es muy fácil decir, ah, no es culpa de las redes sociales el hecho de que a mí me salgan, no sé, bailes ridículos de TikTok mientras estoy yo en mi celular. Y no, no es así. O sea, si yo estoy viendo cosas de cualquier otro tema, no sé, me importa la física cuántica, me invento, y alguien tiene un canal sobre el tema porque, no sé, le es rentable hacerlo, entonces me va a salir esa información. Pero entonces es como, o sea, la gente tiene que empezar a responsabilizarse sobre su propia vida, y creo que la gente no lo hace. Creo que los discursos tanto políticos como los nuestros en general, o sea, en general, todos los discursos que se hacen están influenciados en buscarle la culpa a alguien, a un tercero. Es decir, son las redes sociales, es, no sé, el panorama político actual, es la clase política. Y nadie dice, bueno, yo creo, yo sí creo. Yo, personalmente, Jeremy Muska cree que es la ciudadanía que no se informa, cree que es la ciudadanía la que ha votado mal y fuerza a los políticos a hacer peor las cosas. Y los políticos, ¿dónde salen? Salen de la misma ciudadanía. Entonces, al final, son el reflejo de lo que hace la ciudadanía. La ciudadanía que da coimagen a los metropolitanos, a los de tránsito, etcétera, es la misma ciudadanía que luego llega al poder y después pide coimagen en los paros públicos. Entonces, yo creo que es un tema global que es responsabilidad de todo. Se podría decir también, justo estaba leyendo un artículo de eso, también es falta de, como dije al inicio, de valores. Las personas que están llegando al poder, sí son las personas que, tú, cualquier persona que tú te encuentras, es la misma persona que conduce borracho, es la misma persona que por exceso de velocidad mató a no sé cuántas personas y salió fácilmente porque su familia tiene acceso fácil a la justicia o tiene el dinero necesario para sacarlo porque, lamentablemente, el término justicia, perdón, la expresión, se ha prostituido de una forma increíble. Entonces, son eso, es falta de valores. Nosotros nos quejamos mucho de quiénes nos gobiernan, pero no nos sentamos a ver quiénes somos nosotros. O sea, estamos el estudiante que plagia su tesis. Viene y se queja de su gobernante. O la persona que es... ¿Qué? ¡Ay, Jorge! O sea, él fue un estudiante que plagió su tesis y luego fue vicepresidente de la República. Entonces, es como... O sea, al final esa gente llega al poder. Personas que llegan al poder. Te dan cuenta la magnitud del problema. Y nosotros, o sea, imagínate tú, estás en la universidad, así, tienes... Y escuchas a un man que plagió su tesis y te da igual. O sea, ¿qué es el por qué puede pasar? Si es vicepresidente de la República y después, no sé, o sea, es como... No entiendes, o sea... Quien está libre. Y, bueno... Y la historia continuará. Pero, ese es el problema. Yo creo que es la sociedad más que nada da falta de valores. Y justo, digamos, yo tuve la oportunidad de estudiar en Perú. Y yo sí tenía clases donde me enseñaban mucha ética y todo esto que no sé por qué se han quitado en Ecuador. Como que sí, vica, todo eso. En Ecuador no hay este tipo de clases. Entonces, eso fue también una reforma que se hizo en un gobierno que cuál fue la necesidad de quitar estas clases tan importantes para los jóvenes. Y no se ponen a pensar. O sea, los jóvenes nomás dicen ok, tengo menos clases, está todo chévere. Pero, ¿sabes? La calidad de clases que te están quitando. Estamos construyendo una sociedad sin valores. Y ese es el punto de nuestro problema. Es la fuente de nuestro problema. Claro, algo que has dicho. Y me acuerdo ahorita como que en la perspectiva, cuando estabas en el colegio, tú estabas en el colegio, creo yo. Pero bueno, yo estaba acá y me acuerdo que eran elecciones en el 2017. No podía votar porque creo que tenía 15. Y el tema es que me acuerdo que sacaron esas materias y ahí daban algo para la ciudadanía. No me acuerdo. Educación para la ciudadanía. Ah, me acuerdo. Y era, no es por nada, pero era una clase más que todo política. Me acuerdo que mi profesor era correísta y en el anuncio me venía a decir que todos los partidos del Ecuador son de derecha, incluyendo el Partido Comunista Ecuatoriano y que el único partido de izquierda alía a ese país en ese entonces. Y que Lenín iba a salvar al país y que Lenín era un primer superhéroe. Y me acuerdo que los libros venían con cosas así como, no sé, que El Buen Vivir cambió el país. Me acuerdo que ese año entregaron un disco. Me acuerdo que lo entregaron en el periódico este, ¿cómo fue? ¿El que era el Estado? No me acuerdo. Y era un disco contra el candidato a oposición a Lenín en ese entonces. Y en la educación. Ese es tu colegio. O sea, por suerte eso no me dieron en el colegio como tal el disco, pero me acuerdo que eso comenzaron a repartirlo era para todo. O sea, te lo daban en la calle. Y los colegios, sobre todo los públicos, los estatales, algunos los llevaban a ver la trama sobre los 20 años del periódico bancario. No me acuerdo qué cosa así. Y un relajo. Un adoctrinamiento que de verdad es preocupante porque, porque, a ver, ¿por qué los jóvenes ahora de 16 años votan? Ellos fueron los que se criaron con eso, con ese tipo de educación. Los jóvenes ahorita de que tienen 16 años y están votando son ese tipo de jóvenes que se criaron con esa educación. Yo no tengo problema con eso. A ver, este tema de que los jóvenes 16 en adelante puedan votar es una tendencia que se ha venido dando en varios países que, como te habla de Ecuador, tendrían que tener la oportunidad de que los 16 en adelante puedan votar. Evidentemente, esto no ha generado algún cambio radical de la noche a la mañana en cuanto a las votaciones porque todavía hay bastante ausentismo en cuanto a este grupo de 16 y 18 donde no es obligatorio que voten. Pero sí es cierto que se genera como que un tipo de promedio entre todos los votantes. Pero a todo esto yo digo, no sé, a ver, ¿es necesario el colegio? Claro que sí, pero yo sostengo mucho que los valores vienen de casa. Y en caso de que no vengan de casa puedes contarte, no sé, un vecino que tú veas que es bueno o con un profesor que veas que es bueno o con alguien simplemente que tú veas que sea bueno y que tenga buenos valores y que puedas aprender las cosas buenas y lo malo intentar desecharlos. Obviamente, si la influencia mala es mayor, hay mucha más probabilidad de que la desinformación y la mala formación de valores quezcan. Pero no es menos cierto que sí, estas materias que mencionó ahora son muy importantes, pero yo sinceramente creo que las formaciones de casa, lo que los padres inculpan a uno, es lo principal porque es lo que tú ves antes de irte al mundo real. Entonces, si antes de irte al mundo real tú estás en un entorno en el que las personas no tienen valores, es mucho más probable que tú salgas al mundo real sin esos valores que no es. Bueno, hay gente que, y eso lo digo porque, o sea, cuando hablamos del mundo real, pero no, por ejemplo, los suburbios, o sea, los niños de edades de 11, 12 años ya están en casos de sicariato, ya participan, entonces, el tema es mucho más grave. Por ejemplo, y me diste a aclarar mucho al rector, al rector, siempre dice, la materia ética es lo más importante, la materia ética es la materia ética. Y es verdad, o sea, quizá la gente no le da, digamos que en la actualidad, la importancia que se le da, digamos, a la ética o a la importancia que tiene sobre la sociedad. El tema es cómo llevarla a la práctica, es decir, la gente puede conocer lo que está bien, es decir, creo que todo el mundo sabe o tiene una noción básica de lo que está bien o lo que está mal. El tema al final es que en la práctica no ocurre. Yo creo que los políticos que están en el poder saben que no es ético pedir una coima. Creo que Jorge Glass sabía que no podía plagiar su tesis, ¿me entiendes? O sea, no creo que no había sabido. Entonces, esa clase de comportamientos se permiten porque la sociedad los avala, los permite, es decir, porque la gente sabe que pasan y la gente no hace nada para evitar que pasen, es decir, todos sabemos que Jorge Glass tiene la tesis plaseada, no nos impulsan, bueno, ya chévere, ya qué triste, una tesis graciosa que contar de nuestro país, pero para de contar. Todo el mundo sabe que, bueno, que quienes dan a veces coimas en los de tránsito no dicen nada, todo el mundo sabe, o sea, todo el mundo conoce gente que incumple las normas y conoce cuándo incluso esas personas mismas las incumplen, pero la gente no hace nada para evitar eso, es decir, es como cuando la gente, la gente que se va, no sé, a Miami, a Florida y conducen perfectamente y vienen a Ecuador y hacen lo que es la regalada, ganan con las leyes de tránsito, esas cosas pasan y pasan porque la gente dice, ok, si voy allá voy a respetar las reglas, si vengo acá no respeto las reglas, yo las respeto porque acá estoy acostumbrado a que no pase nada sin las irrespeto. Entonces, todo eso es parte de lo que hace que la gente, digamos que, vea reforzada comportamientos negativos. Más allá del desconocimiento es el tema de no los aplico porque nadie me evita que no los aplique, si no los aplico no pasa nada porque nadie me dice nada, se salgo con la mía, entonces vivo mi vida. Claro, es que también hay que tener en cuenta que tanto estamos normalizando ciertas actitudes, eso es porque, por ejemplo, y como ya medio acabando la conversación, este, lo que pasó en carnaval, para mí me parece algo desagradable, lo siento, y eso no me, y esas personas que, que no pasó esa pregunta, fatal, fatal. Esas personas que, que incumplen las leyes de esa forma, hasta se faltan el respeto a ellos mismos, este, pedir a un presidente que haga, exigir a un presidente que haga tantas cosas si ellos mismos como sociedad no están dando hasta a respetar, ¿ustedes creen que un presidente, un asambleísta, un alcalde te va a respetar? No te va a respetar, no te van a respetar porque tú tampoco haces respetar a tu propia ciudad, tú tampoco haces respetarte a ti mismo, entonces, hay que comenzar a ver desde el interior qué está, qué está mal en nosotros como sociedad para después exigir a alguien, porque nos, hablamos tanto de derechos, pero nos olvidamos, nos olvidamos tanto de los deberes que tenemos como ciudadanos, que es, creo que eso es lo que es la decadencia del Ecuador, la falta de deberes y de valores, entonces, algo más que decir, algún mensaje para los jóvenes que se informen, o sea, yo creo que es más que repetitivo decir que se informen, pero a ver, esto no creo que es un mensaje para los jóvenes, yo creo que cualquier persona debe informarse, el tema también es el tema de la calidad de la información, es decir, a veces se piensa que, bueno, me informo porque vi un video en TikTok que dice tal cosa, yo he hecho videos de TikTok hablando sobre temas y es chévere, pero a ver, que sí me gustaría que la gente, por ejemplo, cuando viera un video mío, corrobore la información, es decir, a veces están por algo, están ahí los marquitos donde sacan información, etcétera, es decir, yo creo que la gente tiene que dejar de ser un poco, como tú decías, creo que era cómoda con el tema de la información que recibe, siempre y cuando, digamos que pueda, o sea, pueda investigarlo, pueda sacar, porque pasa esta internet, puede sacar cualquier cosa y puedes saber y con el conocimiento puedes cambiar el país, al final, es algo tan increíble como el simple hecho de que tú comunicarle a alguien, sabes que, estos son los datos, cómo cambia la perspectiva de esa persona, es como, es súper chévere, al menos yo que lo he hecho, entonces como que, te digo, o sea, creo yo que por ahí es el camino y es lo que yo aconsejaría a la gente, investigar e informarse de verdad y no solo como que superficialmente de los temas. De hecho, yo por eso de lleno es que ya no veo TV Nacional, porque todo está muy personalizado, no muestran los datos, como son, y sí, como decía Jeremy, hay que constatar en la medida de lo posible toda la información que podamos. Yo te puedo decir algo, algunos han visto mis videos, yo puedo decirte algo, pero si tú no vas y constatas lo que yo te estoy diciendo, entonces realmente no estoy haciendo ningún cambio, porque lo que yo quiero es que una persona cuando termine de ver un video vaya e investigue que lo que estoy diciendo es verdad y en base a eso decir, ah, bueno, este man dijo esto, esta página, este artículo dice esto, entonces lo voy a tomar. Me responde en otro video. Sí, ni siquiera me responde en otro video, pero es que en el debate, en el debate con respeto y con altura, es cuando salen las mejores soluciones. Por eso es que, también aprovecho para decirlo, vean el debate, traten de constatar cada respuesta que los candidatos den, porque eso va a ser muy importante para la toma de decisiones de las próximas elecciones. Eso, hay que constatar la información, esa es la base de todo, constatar la información que recibes para evitar que te manipulen. porque si tú te dejas que te digan lo que sea que quieras que te digan y tú no contratas eso, eres el candidato número uno para que cuando estés en la papeleta, votes una venda a los hombros y hay que evitar eso en la medida de los hombros. Súper corto, y es que estaba pensando que no ves televisión nacional y así que yo veo y yo diría a la gente, oye, no, no, pero no es como que veo televisión nacional, he visto por ejemplo el debate con así, chévere, pero no, yo iba a decir, oye, el problema es que no es tanto que la gente vea televisión nacional, porque, o sea, a ver, que la televisión en general en cualquier país del mundo, vas a ver Fox News y vas a ver igual, o sea, lo que tú quieras, pero algo importante es el tema de, no importa que veas, o sea, no importa que veas a la persona que, no sé, a ver, que veas el medio más parcializado, que no sé, me veas a mí, tú digas, no, Jeremy es parcializadísimo, entonces no lo veo, no, se trata de, ¿sabes qué? Míralo, míralo que tú quieras ver, pero constata la información y contrástalla con otra, porque ocurre algo que es muy peligroso, que es el ecochamber este de cuando decidimos ver, por ejemplo, solo información que es como yo creo que son las cosas, es decir, veo, no sé, yo soy de derecha y veo solo información de derecha y solo veo temas de derecha porque si no, son parcializados, son, no, y a veces el tema es como, ¿sabes qué? No, bacán, voy a ver, no sé, voy a seguirlo a algún medio de izquierda y voy a ver qué rayos suben y si, a ver qué dicen, a ver, y puede ser que no crean eso, pero lo veo y lo sigo, y gente de izquierda, sigan, no sé, a medios más, cosas que dicen, no lo quiero seguir porque es de derecha, no, míralo, síguelo y si dejas lo que no está bien, o sea, ya pues, no te quedas con eso, o sea, es normal, pero, es cuestión de contrastar información, eso es verdad, miren chicos, a todas las personas que nos van a ver, Ángel, tienes 19, 20, Jeremy, 22 años, yo tengo bien, si nosotros nos damos este lujito de investigar un poco más allá de lo que nos están presentando en televisión, en redes sociales y en todos los medios, ustedes también pueden hacerlo, pueden sentarse y decir, ¿sabes qué? Tengo este deber con mi país, tengo este deber con Ecuador, yo no me quiero ir de Ecuador, o sea, no sé si ustedes, yo no me quiero ir de Ecuador, yo amo Ecuador, o sea, yo viví mucho tiempo en Perú y yo regresé a Ecuador por este amor inmenso que tengo en mi país y no me quiero ir, yo quiero que llegue una persona que sepa hacer las cosas bien en la medida de lo posible como lo dijiste tú y nos lleve a hacer una nación al menos próspera en cierto sentido porque yo estoy harta que llegue gente al poder que no me represente o que al menos que no, en el A o B, motivo, no piense igual a mí, pero que al menos haga las cosas bien, que se dé ese lujo de decir, voy a hacer las cosas bien por mi país, pero también, no solamente vean en el gobernante, vean en ustedes, ustedes son quienes ponen a los gobernantes. Nosotros somos el gobernante, de hecho, según la constitución, nosotros somos el mandante, como dice ahí. Bueno, no estudio derecho, así que la verdad, lo único que yo veo es que en práctica no ocurre, pero yo sí creo que al final es la gente la que termina moldeando el país, así que en el país somos un conjunto de personas que creemos un conjunto de cosas diferentes, pero justamente en esas decisiones que tomamos se va haciendo la patria, por así decirlo, es decir, cuando alguien decide abrir una empresa y decide confiar, digamos, en sus trabajadores y pagarles a tiempo, cuando alguien, digamos, decide, no sé, hacer las cosas bien, todo eso es hacer patria y creo que a veces es más importante que lo que hacen los gobernantes que no podemos controlar, es decir, al final, votar es como una carta de un cheque en blanco, es decir, les entregas eso y tienen el poder hacer lo que tienen con eso, pero si nosotros nos ponemos y hacemos las cosas correctas, espero que podamos aportar más al país que esperando que ellos hagan algo. Es verdad, ahora sí, sin paro, infórmense y no se dejen manipular fácilmente. Gracias por estar acá, chicos. Gracias a ti, muchas gracias.